¡Suscríbete al canal! En general es Classic, ya está Remastered Beta, le dan ahí clic y solito empieza a cargar como vieron ahorita, ya está cargado, vamos a ver que tal está, aquí está la diferencia, este sería el primero, aquí lo vamos a poner bien mejor, ok, y así es como se ve lo normal, corres y se da la animación, ok. Ahora vamos a ver el Double Remastered, vamos a salirnos de aquí tantito, vamos a ponerlos acá tantito, vamos a poner, ok, aquí está, vamos a ver como es Double Remastered, aquí no veo, hay, no veo la diferencia, o se alcanza a ver, ligeramente sí, sí lo alcanza a ver, el personaje ya no desaparece tanto, Sí se ve, sí se ve, sí, sí se ve, miren las puertas, tan solo ven las puertas, las puertas ya, se ve mucho mejor, vamos a ver, mejor, ok. Sí se ve, ok. Si ven eso, por favor, como se ve clarito. O sí, ya se ve, sí se nota. Sí se nota, si se nota. Sí se nota, sí se nota. ok vamos a ver una pelea vamos a ver una pelea ok con un pido azul y los colores los colores muy bien se ve muy bien la verdad si se ve muy bien vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver Wow Otro mundo, el Dogger Remastered, muy bien acá, hasta las velitas se ven mejor, las pociones, todo se ve bien, se ve muy bien todo, Muy bien, eso era un combate, Se ve todo más suave, los 40kps, muy bien, otro mundo, bueno, era lo que quería ver, quería enseñarles cómo se descargaba otra vez, opciones, aquí en el pack, y le dan el Remastered, y se empieza a cargar. Bueno, eso sería todo por el momento, hay que disfrutar de este Dogger Remastered, que vamos a ver, por ejemplo, aquí, lo que es, aquí les da, para los que no conocen, el Remastered, fue creado por un fan, pero por el apoyo de Ankama, fue mejorado y fue lanzado en el original, en vez de ser de 20fps, como el Dogger normal, pasó a ser de 40fps. ¿Cómo se puede ejecutar? Aquí viene una pequeña explicación, por qué la versión beta, por qué están previniendo errores, si hay algún error, se puede cambiar. El rendimiento, obviamente se va a mejorar, conjunto con los fotogramas, nada más que necesites un poquito de una PC mayor, de mayor capacidad. El juego más fluido, los iconos blancos y negros, se reemplazan por unos de color. Yo supongo que disponible, debe estar después la versión original de colores, por si no les gusta. Bueno, actualizaciones, corrección de errores, changlog, gráficos, declaraciones, modificación, hechizos, animación, retoques, personajes, monstruos, npg o pnj, efectos de hechizos, partículas, declaraciones, animadas, mascotas, cinemáticas del juego, aura de nivel 100, a ver, este no, no, no. Acá no tengo las armas activadas. No, no las tengo activadas. Vamos a ver qué mejoro aquí. No lo veo igual, pero se ve bien. Interfaz, audio, música, metrame mezclado, corrección y optimización, de animaciones, en el caicá, en el mismo modo, haciendo en el otro, de SRAM, Zaylor, Zuzka, Yeni, Yopuka, Okras, Adidas, los saben todos. Correr otras correcciones, simplificación de la animación, optimización de las animaciones, inmunidad, estos hechizos. Corrección de animaciones, atracción, cambio de color, zarza, edición de sonidos, látigo, leche arrematizante, pasiva, trampas, corrección de animaciones, de monstruos, corrección de las monturas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues en sí, eso es, Top Remastered. Ya está desde el 26 de febrero. Entonces, si lo quieren aprovechar, ahora está disponible. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!